Muy buenas emperdedores y emperdedoras, bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy vamos a hablar de los diferentes tipos de obligaciones de IVA que se puede encontrar un autónomo. Y si amigos ya sabéis que estos vídeos están patrocinados por Gestorum, la gestoría líder en España, por los mejores profesionales, la mejor tecnología y además el mejor precio del mercado. Así que ya sabes, si necesitas darte de alta como autónomo, si necesitas que te lleven esas obligaciones, Gestorum es la gestoría que te recomiendo. Y vamos ya con los diferentes tipos de obligaciones de IVA que se puede encontrar un autónomo. El impuesto sobre el valor añadido, el IVA es un impuesto indirecto que los autónomos estamos obligados a gestionar. Viene a ser como que tenemos que trabajar como un agente de recaudación de este IVA y tenemos un IVA que recibimos, un IVA que emitimos. Bueno, pues esa diferencia de IVA se la tenemos que ingresar a la agencia tributaria. Esta es una obligación que tenemos y hay diferentes sistemas que nos vamos a encontrar como autónomos para cumplir con esta obligación. Vamos con ello. Primero, régimen general del IVA. Bueno, pues este es el régimen que la gran mayoría de los autónomos al que van a tener que responder, en el que, bueno, pues como te decía, los autónomos actúan como un recaudador de la agencia tributaria. En cada factura que emiten tienen que añadir ese IVA que después tendrán que ingresar a la agencia tributaria. Tendrán que ingresar la diferencia entre ese IVA en las facturas emitidas y ese IVA de los gastos que reciben por su actividad. Bueno, pues al final esa diferencia de IVA es la que hay que ingresar cada trimestre, bueno, cada trimestre o cada mes, dependiendo de las obligaciones de cada uno, en la agencia tributaria. Tenemos por un lado el IVA repercutido. Es el IVA que nosotros emitimos o añadimos a las facturas cuando se la emitimos a un cliente. Estamos hablando de que tenemos un régimen general que sería el 21% para ciertos servicios, ciertos productos. Luego tenemos un reducido, un superreducido, bueno, en función del producto. Pero lo que sí vamos a hacer es en cada factura que nosotros emitamos, añadir el IVA y ese IVA lo vamos a guardar como IVA repercutido. Luego tendremos el IVA soportado, que es el IVA que nosotros ya hemos pagado a los proveedores, pues por toda esa mercancía que hemos recibido, a los proveedores de servicios, por esos servicios que nos han facilitado, tendremos ese IVA soportado. Bueno, pues la diferencia entre el IVA repercutido y el IVA soportado es la cantidad que vamos a tener que ingresar, ya te digo, de manera mensual o trimestral, a la agencia tributaria para cumplir con nuestra obligación de recaudadores del IVA. Y ahí hay dos obligaciones fundamentales. El IVA que puede ser mensual o trimestral, con ese modelo 303, en el que liquidaremos e ingresaremos a la agencia tributaria lo que le corresponda. Y después tenemos esa obligación anual del 390, en el que haremos un resumen de esos trimestres, o de esos trimestres o de esos meses, en los que hemos ido realizando la liquidación del IVA a través del modelo 303. Vamos a poner un ejemplo, un diseñador que hace un diseño para una empresa, para un cliente y le cobra 2.000 euros. Bueno, esos 2.000 euros serían la base imponible. A eso le tiene que añadir un 21% a la factura, con lo que la factura quedaría en 2.420 euros de IVA. 420 es el IVA que estamos cobrando. Durante el trimestre, pues él ha tenido que pagar 300 euros de IVA por una serie de gastos que ha tenido, material, software... Bueno, pues al final esos 300 que ha tenido que pagar, más esos 420 que ha recibido del cliente, pues harían la diferencia. En este caso, 120 euros de IVA que tendríamos que ingresar en la agencia tributaria. Y aquí viene uno de los problemas, y es que en muchos casos esa factura igual todavía no se ha cobrado, y nosotros sí que hemos pagado ya el IVA de nuestros gastos, con lo que al final tendremos que adelantar dinero a la agencia tributaria. 2. Régimen simplificado de IVA. Bueno, pues el régimen simplificado de IVA, lo que permite, con una serie de cálculos, pagar unas cuotas fijas de IVA, sin tener en cuenta ese IVA soportado, ese IVA repercutido. Esto normalmente va ligado con esa tributación del IRPF. Por aquí te dejo las diferentes tributaciones o sistemas de tributación que podemos encontrarnos como autónomos. Pues hay una que es la de los módulos, y bueno, pues dentro de los módulos tenemos ese IRPF calculado con una serie de parámetros, pues también tendremos este IVA simplificado para pagar una cantidad fija cada trimestre de IVA por nuestra actividad económica. ¿Cómo se calcula? Bueno, pues como los módulos hay una fórmula, se calcula este IVA en función de esos parámetros, no en función de las operaciones reales ni la diferencia entre el IVA soportado y el repercutido. Y bueno, pues en función de esas fórmulas tenemos ese IVA reducido. Hay una serie de actividades que están incluidas y que se les permite llegar a este régimen simplificado del IVA y otras no, coinciden con la de los módulos. Y bueno, pues tenemos que hacer esas declaraciones trimestrales, pero en este caso utilizaremos el mismo modelo, el 303, para declarar cuál es ese IVA fijo que tenemos que pagar cada trimestre. Imagina que tenemos una tienda de comestibles con este régimen simplificado de IVA y bueno, pues en función de la fórmula sale que tenemos que pagar al trimestre 500 euros de IVA. Pues eso es lo que pagaremos al trimestre independientemente de que hayamos vendido mucho, hayamos vendido poco, hayamos tenido muchos gastos, pocos gastos, esa será la cantidad fija que pagaremos de IVA. Y por último vamos a hablar de un tipo muy específico que tienen ciertos autónomos que se llama el recargo de equivalencia. Bueno, el recargo de equivalencia es un régimen especial de IVA que es obligatorio para cierto tipo de actividades, en este caso para comerciantes minoristas que venden productos al consumidor final sin realizar ninguna transformación sobre esos bienes que adquieren y que venden. Ese recargo de equivalencia, por aquí os dejo el vídeo, en el que, bueno, pues os doy muchos más detalles de cómo funciona este recargo de equivalencia. Así que, en definitiva, lo que nos pasa con este recargo de equivalencia es que es nuestro propio proveedor el que aumenta la cantidad de IVA que nos cobra, ese recargo de equivalencia, para que después nosotros no tengamos obligación de hacer la declaración del IVA. Ya os digo que esto es solo para autónomos minoristas que venden productos que no han realizado transformación a la hora de, bueno, el producto que adquieren con el producto que distribuyen. Bueno, pues ese recargo de equivalencia es el proveedor el que nos lo va a cobrar en el IVA y va a ser el proveedor el que declare su IVA y ese recargo de equivalencia que, bueno, pues vendría a ser el IVA que tendríamos nosotros que pagar. Dentro de esos recargos de equivalencia tenemos del tipo general del 21%, el recargo de equivalencia sería un 5,2% más de IVA que nos van a cobrar si estamos en esa obligación del recargo de equivalencia. En el tipo reducido del 10%, el recargo sería del 1,4%. En todas las facturas, nuestro IVA no sería del 10%, sino en este caso nos cobrarían el 11,4%. Y en el tipo superreducido del 4%, el recargo sería de 0,5%, con lo que en lugar del 4%, nos cobrarían el 4,5% de IVA. Esto nos quita la obligación de tener que presentar el IVA, con lo que es una ventaja. También es verdad que en muchos casos, cuando hablamos de márgenes muy pequeños, el recargo de equivalencia puede llegar a ser un problema. O sea, el margen es muy pequeño, pues al final nos van a estar cobrando con ese IVA más de lo que vamos a conseguir ganar cuando realicemos la venta del producto. Un ejemplo, pues imagínate que es una empresa minorista que vende al cliente final y tenemos una venta, le compramos a un proveedor productos por 10.000 euros. Pues 10.000 euros al 21%, serían 2.100 euros. Si le aplicamos el recargo de equivalencia, pues serían 520 euros más que nos van a cobrar de IVA, que es lo que calcula la agencia tributaria, que sería esa diferencia entre el IVA soportado y el IVA repercutido. Bueno, pues directamente es el proveedor el que nos lo cobra y en cada factura que nos hace el proveedor estaría incluido ese añadido de IVA. Así que al final, pues este comerciante pagaría un total de 12.620 euros por esa mercancía en la que ya estaría incluido el IVA, pero también estaría incluido el IVA, en este caso, que nosotros estaríamos cobrando al cliente final, ese recargo de equivalencia que juega a que sea la diferencia entre lo que hemos comprado y lo que hemos vendido. Bueno, pues es un tipo particular que tienen algunos autónomos, recargo de equivalencia, como te decía, ahí lo tienes si quieres profundizar en cómo funciona y como veis, hay diferentes tipos de enfrentar el IVA siendo autónomo, muy importante estar bien asesorado y para eso te recomiendo Gestorun, la gestoría online líder en España con los mejores profesionales, la mejor tecnología y algo importantísimo en estos tiempos, los mejores precios. Gestorun, gestoría online. Aquí los tienes. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya resultado interesante toda esta información de cómo tiene que manejar esas obligaciones de IVA el autónomo. Hemos hablado de ese IVA general, de ese IVA simplificado, para fundamentalmente los que están en módulos y por último hemos hablado del recargo de equivalencia, que es un régimen obligatorio para algunos tipos de autónomos, fundamentalmente los autónomos minoristas que no realizan transformación en el producto que reciben a la hora de venderlo y están obligados a estar en este régimen de recargo de equivalencia. Voy a pedirte que te suscribas a este canal, que le des a este la cabeza, que aceptes las notificaciones y si te ha gustado este contenido, bueno, pues si quieres recibir todavía más información, aquí tienes más vídeos relacionados. Y recuerda, en la descripción está el enlace a todos los vídeos a los que hemos hecho referencia. Adiós, adiós.